Que la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 228 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Concierto del Coro Roada. Prepascua Juvenil. Retiro Taller de Sexualidad. Vamos a la información. El pasado 5 de marzo, la Basílica Catedral de Puebla se vio engalanada con la presencia del Coro Roada, que fue fundado el 5 de octubre de 1918 en la región de Urelse, Galicia, España. El Coro ofreció un ameno concierto con música tradicional de Galicia. Asimismo, las voces se hicieron acompañar de gaitas y otros instrumentos. Fue un concierto colorido y alegre en que cantantes y músicos iban ataviados con las vestimentas tradicionales de su región. Cabe resaltar que el Coro Roada regaló el concierto en la Catedral para apoyar a Caritas, especialmente con la iniciativa Salud al Alcance de Todos, misma que es para ayudar a las personas más vulnerables del estado de Puebla y que consta de 7 aparatos de radiología para detectar enfermedades. Con gran entusiasmo, el pasado fin de semana, la Pastoral Juvenil realizó el Prepascua Juvenil 2024 y para este encuentro con Dios se ayudó a los jóvenes a que le dieran espacio a Dios en su corazón en medio de un grato ambiente de apertura de escucha y disponibilidad, donde el protagonista es Dios y el primer responsable es el mismo joven. En este evento se contó con la participación de más de un centenar de chicos procedentes de diferentes parroquias de la Arquidiócesis de Puebla, tanto foráneas como urbanas. Busca que los jóvenes tengan un profundo encuentro con Dios, al tiempo que celebran con otros jóvenes los misterios centrales de nuestra fe por medio de los temas, catequesis, dinámicas y celebraciones. Mes con mes, la Pastoral Vocacional ofrece un retiro-taller con diferentes temas a jóvenes varones, de secundaria y de prepa en adelante, con la finalidad de ayudarlos a discernir su vocación, los cuales se llevan a cabo el primer fin de semana de cada mes. El segundo retiro trata el tema de la sexualidad y en los próximos retiros se tratará el tema de adicciones y con ello se busca una recta intención de los jóvenes, una clara identidad afectiva o sexual para poder dar una respuesta a la vocación sacerdotal. Las charlas son impartidas por psicólogos y en todo momento son acompañados por el presbítero Leonel Báez, coordinador diocesano de la Pastoral Vocacional y promotor del seminario Palafuxiano. Fueron 47 chicos que asistieron y participaron de dinámicas, deportes y momentos de oración. El encuentro concluye con una eucaristía que se ofrece tanto por los jóvenes y sus familias. Les presentamos la Agenda de los Próximos Días La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla y el Pontificio Seminario Palafuxiano convocan a jóvenes varones que estén cursando secundaria o preparatoria, que tengan inquietud por la vida sacerdotal o por conocer su misión en la vida, a participar en el retiro del preseminario de Semana Santa, el cual se estará llevando a cabo en los diferentes seminarios menores palafuxianos. El 24 y 25 de marzo será en el Seminario Menor de Zaragoza, el 25 y 26 de marzo en el Seminario Menor de Ciudad Zerdán y del 26 de marzo al 31 de marzo se realizará en el Seminario Menor de Puebla. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.